Vienen a ver las fiestas patronales de Los Burdes Dice señorita Codesa de RL A ver, como que caja de créditos La recoges dulce ¿Quién se recuerda que salías en la banda de guerra? En la banda de pago ¿Quién se recuerda que salías en la banda de pago? Sí ¡No, no! ¡Mira la cachiporra! ¡Mira! 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 ¡Mario! ¡Mira! 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 miren que sin querer nos topamos con el destino pero ya se termina de las fiestas aquí del desfile de correo porque ahorita ya pues ya va a correr aquí pero pero estuvo bien chivo miren allá va todavía el destino la reina y la gente está esperando y se hizo gran tráfico de sin querer queriendo los tomamos con esto sí pero qué chivo y la gente ahí emocionada esperando los dulces que tiran hasta la hola hola la visita de hola andré y está como estamos regresamos con un vídeo más y a dónde vamos hoy para dónde nos apunta la nariz dice que vamos a ir a ver si hayamos dulces de feria y yo quiero papas fritas todo lo que venden en una feria en un churros también quiero porque aquí son las son las fiestas del urde supuestamente churros español churros españoles este esta es continuación del vídeo de un pedazo de que grabamos aquel día iban desfilando iban desfilando y grabamos un pedazo pero queríamos venir a terminar ahí para ver las ruedas y cómo está la cosa así que ahorita como piensen que ahorita está la gente saliendo de su trabajo está yendo todo gente aquí a ver cómo nos va con el parqueo también se llama porque a veces aquí cuesta va a encontrar parqueo en eso le batalla a uno un poco verdad si piensen que aquí en el salvador puede haber un lugar muy bonito pero si no hay parqueo suficientemente grande le batalla uno para para andar en esos lugares ay mira un chuchito a la que no voy a cruzar la calle porque lo van a matar yo quiero un chuchito aquí de presto se pasan así lo que me cambia el tema mira no esta señora quiere un perrito y comenten allí si este vídeo llega cuando la una dinámica pues si no le dan line no no dígame sí yo hubiera querido que hoy 14 de febrero me hubiera sorprendido con con un chucho me hubiera sorprendido con un chuchito en una cajita y una choma de regalo de regalo pero bueno próximamente primero dios si es de nosotros se nos va a dar si es para nosotros vamos a ver gente primero dios que si este pues entonces continuamos con la continuación para donde vamos este la verdad si tengo ganas de papas fritas y también ese churro español quisiera probarlo solo lo dulce y lo aceitazo le llama la atención a usted la verdad es que si gente ahorita he estado pecando bueno desde comenzó el año si miren convence unos días haciéndome el jugo verde con api todo comenzamos unos días unos días duré haciéndolo y ahorita ya no gente ya volvimos otra vez a las comelonas aquí en el salvador pero es que aquí creo que es imposible estar una dieta así de todo hay gente que esto que el otro y no no se puede imposible imposible pues nada gente mira aquí venimos para para los burdes que supuestamente están yo digo que son que están las ruedas pues no sé qué piensan las ruedas porque de aquí en la calle se ve cuando pasa si aquel día la vimos cuando íbamos en el micro bus con el vi si no pero si están las ruedas yo desde aquí en la calle se ve no más que yo si no me subo gente a las ruedas saben que la última vez que yo me subí a las ruedas fue allá con mi cuñado y mi primo y me subí gente a las ruedas nos subimos los tres verdad usted nos cuidó a los niños no se acuerda a él no no lo ha ni una vez lo he hecho yo creo que es bueno más al gusanito se subió una vez allá en el mola aquel de la winter sí por eso al gusanito y y a la así pero pequeño no pero ese que me subí con la marina y mi cuñado gente era algo tan feo para dando vueltas así vueltas totalmente miren que yo sentí que me desmayé tuve un laxo que no me acuerdo de nada sentí que me desmayé y después vomitando en el parqueo porque nos sentíamos mal bueno yo me sentía malísima y desde entonces dije yo no me vuelvo a subir porque me puedo morir ahí arriba y voy a dejar a mi esposo viudo tan joven entonces eso no puede ser y ya entonces no me he vuelto a subir a una rueda ya no me duele la cabeza también me siento mal así miento aquella vez para el cumpleaños de la entrega que fuimos allá por la embajada americana me subí a ese volado y me enferme también ni una vez vino a las ruedas aquí está lo burde no no te digo pues que yo no no me dejaba mi mamá no me dejaba mi mamá era bien estricta no bajas y no bajas y si me venía me cachimbeaba sí no de verdad y en la colonia los vamos a las ruedas en la noche vamos pues todo y vos no quiero ir por la casa todo decepcionado porque había que y además vayas y sin dinero porque ahí tenía que venir a gastar para subirte pues y iba a venir solo a ver y me iban a dar ganas y te iban a cachimbear más la vergüenza no de verdad mi mamá así fue bien estricta con nosotros por cualquier cosita los pegaba este yo no yo mi mamá si no llevaba la rueda saben que mi hermano mi hermano menor es cabal del día de la fiesta de quesaltepeque el 18 de diciembre y yo recuerdo todavía que ese 18 diciembre mi mamá me andaba en la rueda y en la mañana y nos fuimos para la casa y en la madrugada se fue con de la partera que iban a ser mi hermano por poco y nacen las ruedas arriba en las ruedas y siempre me ha gustado las ruedas en la feria esta rico el elote loco y me da una bolsa de papa mira las patitas esto es lo que hemos comprado churros español papitas y un elote loco dice que van al tiro al blanco ahorita ahí va el señor usted puede mi amor usted puede miren davi estresado porque papi no le pega ni uno no tiene puntería dale la visita más arriba davisito quiere probar miren davisito que pasó bueno pues ya cuánto valía tres por uno ya se le acabó la cora señor ahora si pues no pero yo le saco esa trampa porque no se ve que pasa que oye el bolapa no lo ves que tiras él dice dice que el señor que que ese trampa que no lo se oye el ruido pero no si me siento estafado yo he ido a visito alimentando la idea de su papá Así son los juegos aquí en El Salvador Así son las ferias Nunca veíamos venido nosotros Está divertido gente Bueno pues amigos Hasta hoy sí aquí vamos a dejar este video No hay mucho, no sé si más noches Se llena más de gente, pero ahorita está solo Sí, ahorita está Y la robeda yo se me imaginaba que era más No, pero es que es más noches porque nosotros hemos venido temprano No, pero que había más juegos Poquitas ruedas Quizás más noches que se pone el ambiente Que las encienden porque ahorita todavía no Ah no, en agosto en la que allá de San Salvador Aquí ahí sí llega bastante Sí, creo que sí, para consuma Pero ya pues También compramos dulcitos De coco, aquí los llevamos Y ya comimos Papitas, elote, churro Así que Así que nada, ya nos vamos gente Se nos cuidan, despídense Adiós 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 Adiós